Bueno, ya está, ¿no? Con la información de lo que está pasando en vivo, esta decisión de depender el entierro y el velatorio justamente por practicar nuevamente estudios que tienen que ver con el desenlace, ¿no? Y la situación y cuán corresponsable, responsable, perdón, es este médico que no es solamente Silvina Luna, la que obviamente hoy, lamentablemente, en su final... Bueno, la semana pasada murió el otro muchacho, Mariano Caprarola. También, Vicky Chipolitaki, ¿no? Fue otra también de las que han demandado. Pamela Sosa y tantas otras famosas que fueron intervenidas por este médico que, lamentablemente, en vez de solucionarles algo o de dar... ...no lograrlo, bueno, aparentemente lo habría complicado aún más. Está del otro lado Andrés Quintar, quien justamente es cirujano plástico, para explicarnos esta situación y, sobre todo, qué pasa con algunas de las sustancias que suelen emplearse. Andrés, buenas noches. Aquí Gisela Campos y Julián Imacio, te saludamos. Hola, ¿cómo le va, doctor? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias por atendernos. ¿Qué pasó en su mirada de especialista sobre esto? ¿Qué pasó con Silvina Luna y con su intervención vía doctor Lotoki? Bueno, los otros días estuve explicando un poco. Obviamente hay muchos datos que uno no conoce exactamente de lo que se le practicó, por supuesto, pero todo el desenlace se dio a raíz de una sustancia que se colocó, que es el polimetilmetacrilato, que en ese tiempo sí estaba autorizado colocar ese material, pero en muy escasa cantidad y, por lo que parece ser, se colocó en el desenlace. Lo que lamentablemente terminó en este desenlace, después de tantos años, complicándole primero el riñón y, bueno, causándole hoy lamentablemente la muerte. Totalmente. Bueno, doctor, porque, a ver, también, obviamente, la charla para hablar con los profesionales y con los referentes de esta especialidad, porque si no se empieza como a demonizar quizás algo, que lo que hay que saber es que la información ante esto y la referencia y saber qué es lo que te van a practicar, qué es lo que te van a poner, qué es lo que va a suceder en esa intervención. Bueno, siempre. Por supuesto, por supuesto, siempre, en toda intervención quirúrgica, primero que nada, siempre repetir lo mismo, buscar un profesional idóneo y sacarse todas las dudas que el profesional tiene que informarle a la paciente y firmar un consentimiento informado donde esté bien detallado la práctica que se le va a realizar, cuáles son las posibles consecuencias y complicaciones del caso. Y, por supuesto, también el mismo profesional, al tener la experiencia, va a resolver las complicaciones. Claro. Porque también pasa a veces que hay un evento quirúrgico, una complicación, pero el profesional no sabe... Claro. Lidiar con el post. Digamos, resolver y lidiar con la complicación. Y uno lo ve mucho. Y, bueno, ahí es donde también pasa el abandono del paciente y todo eso. Entonces, recién dijo, para la época en la que Silvina Luna se hizo a la cirugía, estaba permitido utilizar metacrilato hasta cierta cantidad. Hoy, ¿cuál es la situación del metacrilato? Hoy está prohibido colocar inyectables y rellenos que sean permanentes. Lo que se utiliza hoy día son rellenos que se biodegradan y tienen una corta duración, como el ácido hialurónico, por ejemplo. En esa época en la que había un tope de cantidad de metacrilato que podría aplicarse, ¿ese tope quién lo definía o qué ley lo definía? Digo, para entender lo que va a pasar ahora con el juicio a Lotoki también. Con Lotoki, claro. No, claro. La misma... O sea, Argentina, de cirugía plástica, a través de los estudios de la misma empresa que era la productora de este material, se podía colocar en muy pocas cantidades, un mililitro, dos mililitros, tres mililitros, en ciertos lugares específicos del rostro, inclusive de la cola, pero en pequeños positos o pequeños defectos para lograr el relleno. ¿Usted tiene el dato de lo que se le aplicó a Silvina Luna? No sé si por ahí tal vez se sepa. El dato específico es la información que uno divulga, pero hay que tomarlo con mucho cuidado porque no es algo que realmente uno sepa, pero parece ser que es la diferencia, es el mismo material pero con otra preparación, en polvo y no el inyectable y la gran cantidad de material es lo que terminó generando esta complicación. ¿Qué es el metacrilato y qué le hace al cuerpo humano? El polimetilmetacrilato es un producto que se utiliza de relleno que en la forma inicial que nosotros utilizamos, que queda en el cuerpo formando pequeñas pelotitas y produciendo el efecto de relleno. Claro. Se utiliza de otra manera en polvo, en otras especialidades como traumatología para cementar prótesis, en odontología para lo mismo, que claro, genera el endurecimiento, eso como si fuera un relleno, pero se utiliza de otra forma. Entonces parece que en la cantidad uno logra el efecto de rellenar y endurecer la zona y darle volumen a la zona. Pero como te digo, en otra preparación, con otro volumen, llevó a estas complicaciones que es generar una hipercalcemia, lo que llevó a los depósitos de cálculo en la formación, debido a los depósitos de cálculo, llevándola a la insuficiencia renal. Totalmente. Doctor, ¿cuáles son las cirugías hoy que más solicitan las personas que más llegan al consultorio o pedir haciéndose qué? Bueno, en mis manos consultan, son cirugías de contorno corporal, que es todo lo que es la lipoaspiración, la lipoescultura, la dermolipectomía de abdomen, que es lo que más sale, seguida por la cirugía de mamas, que puede ser aumento mamario, el levantamiento de las mismas con prótesis, la reducción también es bastante frecuente, la reducción del volumen mamario. Y lo que ha ido aumentando mucho en esta última época es el retiro de los implantes. Eso le iba a preguntar justamente porque como mujer... ...de muchas mujeres que decían, basta, no las quiero tener más. No sé, entonces también, como frecuente esto, ¿no?, de haberse puesto en algún momento y también retirarla ya. Y hacer quizás alguna otra práctica estética, ¿no? Claro, por supuesto que es mucho mayor... Perdón, disculpa. No, usted, perdón. Por supuesto que es mucho mayor la consulta para colocación de prótesis. Sí, sí. Pero sí he visto que ha aumentado en este último tiempo, sobre todo en mujeres ya más grandes, como vos decís, decir, bueno, mirá, ya está, ya pasé mucho tiempo. Bien. No es que se... No es que, por ejemplo, hay algún problema, se generó una contractura capsular donde la mamá se empieza a poner dura o en algún estudio de rutina figura una ruptura de la prótesis que no genera mayores problemas a corto plazo, pero si uno la deja, sí puede generar problemas a largo plazo. Entonces, por ahí dicen, no, la verdad que recambiarla ahora no tiene sentido, sáquemela y hacemos la reconstrucción con sus mismos tejidos. Exactamente. Doctor, ha sido clarísimo en su explicación, así que le agradecemos doblemente, primero por atendernos y después por la didáctica de sus respuestas. Hasta luego. Que estén muy bien. Andrés Quintar es médico cirujano, explicando qué cirugía se hace hoy y qué es el metacrilato, que muchos de nosotros, yo por lo menos, no conocía exactamente qué le hace o qué le hacía al cuerpo humano. Lo que sí hay que recordar es que hoy no está permitida. Hoy no está permitida la aplicación en ningún tipo de cirugías, por lo menos de esta índole. Y con la corrupción total.